Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se quede en guionel Y si esta noche quieres ir a bailar Vete poniendo disfraz de pecadora Pero tendrás que estar lista en media hora Porque si no yo no te paso a buscar Pero primero quieres ir a cenar Y me sugieres que te lleves y te caro A ver si aceptan la cartilla del paro Porque si no, no tenemos que robar ¿Qué crees que eres una bruja consumada? Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí, que sí, que sí Y dicen, dicen Dicen que tienes veneno en la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él ¡Bravo! 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 Gracias.